La quita risas, la quita aplausos, nos vamos a poner serios, muy serios. A ver, y quiero que sean muy honestos. Conmigo yo no los estoy viendo a ustedes, los que están aquí con ustedes. Todos hemos escuchado alguna vez sobre la violencia sexual en contra de niñas y niños. Es más, si yo pidiera que en este momento las personas que se encuentran aquí conmigo en este foro levantaran la mano, no lo hagan, pero si se los pidiera, quien haya sido víctima de algún tipo de agresión sexual en la infancia, yo podría apostarles que al menos una cuarta parte de los que estamos aquí tendría una historia que contar. Ustedes que nos ven, tienen su propia historia, la que quizás se cuentan a sí mismos en las noches, que no han compartido con nadie por miedo a lastimar a sus seres queridos. Esas, lamentablemente, son las historias de todos los días. Lo que les voy a platicar ahora es todavía peor. Si es que peor, es una categoría existente en un delito de por sí ya infame. Esto se desprende del informe presentado por la ODI, que es la Oficina Defensora de los Derechos de la Infancia. El informe se llama, es un secreto, la explotación infantil en las escuelas. Así como escucharon, explotación, como una red de delincuencia organizada con una serie de conductas que conforman un patrón que se repite una y otra y otra vez en una y otra y otra escuela. La ODI ha representado legalmente a lo largo de los años a niños y niñas víctimas de abuso. Y después de muchos años, se dieron cuenta que había patrones que se repetían en algunas escuelas que no coincidían con el típico caso de un abuso sexual, una sola persona adulta atacando a un menor, sino que se trataba de varias personas al interior de la escuela involucrados en una serie de comportamientos como sacar a los niños de la escuela, sedarlos, grabarlos o tomarles fotografías, tocarlos o obligarlos a tocarse, un maestro exhibiéndose ante ellos, golpes, y una larga lista de etcéteras que voy a omitir porque no quiero arruinarles el día. Creo que la idea les ha quedado clara. Casos del 2008, del 2011, del 2012 y 2018. Cuando deciden rascarle a ver si había más historias similares en México a través de recomendaciones, encontraron 18 casos, 18, en siete estados de la República, la mayoría en Ciudad de México, después Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Morelos, San Luis Potosí y Baja California. 18 casos. En 13 escuelas en donde se agredieron a los niños en grupo, 16 escuelas en donde se habla de muchos adultos involucrados durante el abuso, 17 escuelas en donde se denunció que había actos de encubrimiento. Los comportamientos y formas de operar resultaron ser, esto es todavía algo que llama más la atención, similares a varias historias reveladas en Jerusalén, en donde se habla de más de 260 víctimas en distintos barrios. Misma forma de operar. Mismos rituales. Yo no entiendo cómo no es que ahorita hoy las fiscalías estatales no están paradas de cabeza revisando si en sus expedientes hay casos similares. ¿En dónde quedaron esos agresores y por qué no se investigó más? ¿Por qué no se dieron cuenta del patrón? ¿Estamos pensando en el regreso a clases para este 7 de junio? ¿Y nos preocupa el cubrebocas, el gel antibacterial y los adultos no vacunados? ¿Eso es lo que nos preocupa? ¿O este reporte tendría que ser suficiente para que la Secretaría de Educación Pública y las secretarías locales voltearan la mirada y las interrogantes a una parte de la delincuencia organizada que es tan atroz que ni siquiera la mencionamos o hablamos de ella? Olvidé decirles algo sobre este reporte. Se trata de niñas y niños entre 3 y 5 años de edad. Más adelante hablaremos más de esto.